¡Hola! ¿Qué tal amigos de Calidoscopio Asiático? Bienvenidos a este nuevo videíto y el día de hoy yo estoy súper súper contenta de poder hacer este video porque les voy a hablar de dos dramas que me han fascinado, me encantan, los amo, los recomiendo muchísimo y yo estoy segura que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo porque uno de ellos ya se los recomendé en el video pasado y por los comentarios yo pude ver que a muchos les encantó también y el otro porque ustedes me lo recomendaron a mí en los comentarios después de más de un mes de haber terminado este drama la verdad es que yo sigo sin superarlo es que es hermosísimo, me encantó la historia, me dan los personajes, los protagonistas también tengo que hay un gran crush con el protagonista y bueno estoy hablando de Un Amor Tan Hermoso o A Love So Beautiful y bueno es que este drama fue mi primer drama chino la verdad es que yo no tenía ninguna expectativa de los dramas chinos a pesar de que estuve viviendo un tiempo allá, nunca escuché de ellos creo que también estaba en ese entonces el boom de los dramas coreanos pero un día decidí hacerle caso a Netflix en sus recomendaciones y dije bueno vamos a darle una oportunidad y la verdad es que es una de las mejores decisiones que he tomado y es uno de los mejores contenidos que he visto en Netflix la verdad porque está muy bien hecha la serie y los personajes son super entrañables la verdad es que te hace recordar tu primer amor, que es bonito te hace ver como el lado bueno de estar enamorada de alguien y de tratar de conquistarlo o conquistarlo y de como a veces lo que pensamos que no va a pasar si uno persevera pues de pronto la vida da un twist y pasa lo que nadie creyó que iba a pasar la verdad es que está muy muy bonita esta historia así que se las recomiendo muchísimo y bueno esta historia tuvo tanto éxito que ya hasta existe una petición para que hagan la segunda temporada la verdad es que yo no soy muy fan de las segundas temporadas porque a veces cuando se fuerza mucho la historia pues ya no sale tan bien como la primera vez pero bueno si la esperanza mora al último si llega a salir una nueva la verdad es que estaría super feliz de poder volver a ver a Shen Xiaoxi y a Yang Shen juntos en pantalla de nuevo ya que hacen una química increíble y los actores que hacen a estos personajes ya están ahorita en otros proyectos por ejemplo Hu Jitian ahorita está grabando un drama de época que se llama Handsome Siblings y la verdad es que bueno a pesar de que luce super diferente aquí lo van a ver se sigue viendo muy bien y esperemos que este drama nos guste también muchísimo le deseamos mucha suerte y esperamos verlo muy pronto ya por su parte Shen Yue está justo en el centro de todos los reflectores gracias al éxito que ha tenido su último proyecto Meteor Garden que está hermosísimo lo amé lo empecé a ver no paré avancé muchísimo así de corrido capítulo tras capítulo y Meteor Garden está basado en el anime japonés que se llama Voice Over Flowers y que seguro ustedes lo recuerdan por su adaptación en la versión coreana que salió en 2007 y que también o sea ha sido uno de los dramas más populares y exitosos en todo el mundo no solo en Asia sino en todo el mundo después de 9 años que salió Voice Over Flowers llega la versión china que se llama Meteor Garden y que curiosamente ellos dicen que no es un remake de Voice Over Flowers sino de otra una tailandesa que lleva el mismo nombre de Meteor Garden que salió en 2001 en realidad todas estas están basadas en el original que es el manga creo que es un buen momento para lanzar esta versión china que además está renovada o sea son pequeños detalles que pues la van actualizando y obviamente también adaptaron a todo esto que viene de China y que bueno en lo personal me está gustando muchísimo a pesar de que ya sé quiénes son los personajes qué va a pasar cómo van a reaccionar quién se va a quedar con quién pues si ya vieron Voice Over Flowers seguro ya lo saben pero siempre he dicho que se disfruta mucho de ver el proceso más que ver el final así que en lo del proceso yo les puedo decir que está muy bien hecha las actuaciones también están muy bien te hacen reír o sea también tiene chistes que a lo mejor Voice Over Flowers no tenía aparte que el elenco pues le aporta este toque único el elenco que está ahorita que Shen Jue ya saben es súper tierna súper linda y en este en este drama la vamos a ver un poco diferente a como la vimos en Un Amor Tan Hermoso porque está más empoderada y es más madura también porque interpreta a una chica de universidad y bueno los F4 es que no pudieron haber hecho un mejor cast estos chicos de verdad te van a enamorar esta serie original de Netflix la puedes ya la encuentras en la plataforma y cada semana van subiendo episodios nuevos ahorita mientras estoy grabando este video van en el episodio 24 así que van más o menos a la mitad porque se espera que sean 48 episodios los chicos ya terminaron de rodar esta serie que duró 4 meses el rodaje y lo hicieron en Shanghái pero pues ya saben van liberando episodios poco a poco déjenme les presento al cast como ya les dije Shen Yue es la protagonista que interpreta a Shanghái que en esta versión china vendría siendo el equivalente a Yan Di en cuanto a los F4 de verdad es que fue un cast increíble estos chicos son super carismáticos actúan muy bien son guapísimos además les va muy bien el papel de los F4 y aquí se los voy a presentar todos todos en China tienen un sobrenombre en inglés o un nombre en inglés estos chicos no son la excepción así que bueno se los voy a presentar con su nombre en inglés Dylan Wang interpreta a Dao Mingxi que bueno vendría siendo el líder de los F4 el equivalente a Gu Junbio y van a morir al verlo de verdad en las escenas es super lindo te enamoras de él por muchas muchas razones Darren Shen interpreta a Hoa Selei que bueno es el chico más sensible del grupo el músico si sería el equivalente a Jijo y la otra mitad de los F4 son Connor Long que interpreta a Meizuo y Kai Saru Wu que interpreta a Ximen ellos son los F4 pero no fueron la primera opción de la producción resulta que la producción ya tenía ya había pensado en otros actores para interpretar a los F4 que son ellos pero al final decidieron trabajar con Dylan Darren Connor y Kai Saru que de verdad yo digo que fue la mejor decisión cuando se estrenó la versión tailandesa de Meteor Garden en 2001 nuestros actores de la nueva versión de Meteor Garden tenían apenas entre 3 y 4 años en abril de 2017 Angie Chai que fue la productora de Meteor Garden tailandesa anunció que se iba a hacer un remake y pues también es la productora de esta nueva versión china a pesar de que se les ha relacionado muchísimo a Dylan y a Shen Yue pues que son novios o que si surgió algún romance o cualquier cosa ambos han dicho que no que la única relación que hay entre ellos pues es de amistad y que ambos son muy profesionales y saben separar muy bien el trabajo de la vida real la escena favorita de Shen Yue fue una vez que grabaron afuera en el exterior en un día en el que la temperatura estaba a varios grados bajo cero y aparte estaba bueno en la escena tenía que estar lloviendo entonces usaron un aspersor para hacer la lluvia y todo el agua se empezó a congelar en su cabello porque pues la temperatura estaba muy muy baja entonces a pesar de que fue difícil esta fue su escena favorita bueno la que más se divirtió haciendo también ella cuenta que sobre este personaje a diferencia de otros proyectos en esta ocasión le tocó esforzarse un poco más físicamente por algunas escenas que tiene donde tiene que dar patadas o se tiene que caer la tienen que tirar o sea que fue un poco más demandante físicamente pero que también es un personaje con el que logró conectar muchísimo y que para ella sí fue un poco difícil como cuando terminó de grabar porque conectó mucho mucho con este personaje del que también pudo aprender que hay ocasiones en las que uno cree que está pasando momentos muy muy difíciles y uno cree que no lo va a poder superar que no va a salir adelante pero que de pronto uno da la vuelta y se da cuenta que ya lo superó que ya pasó que sí pudo y que tiene esa capacidad de enfrentar situaciones difíciles y de la única cosa que se arrepiente durante el rodaje fue de haber sido una persona un poco lenta bueno ella dice que ella se considera como una persona que avanza muy lento entonces bueno que de eso fue lo único que se arrepintió por su parte Dylan no se arrepiente de nada porque dice que no es de este tipo de personas que a él le gusta dejar el pasado atrás y pues vivir las cosas como vienen y si algo no salió pues la verdad es que no se preocupa por eso porque ya no puede hacer nada también cuenta que fue muy divertido cuando lo peinaban como piña así como ya saben su peinadito de piña y que era super tardado que a veces tardaba más en estar listo que Shen Yue que se llegaba a tomar una hora solo en el peinado y él cuenta que es super aficionado del basquetbol entonces esas escenas en donde está jugando basquetbol las disfrutó muchísimo porque él realmente ama este deporte y pues es muy bueno Darren cuenta que una escena una de las escenas que le costaba más trabajo es cuando se para de manos y dice que la tuvieron que repetir varias veces pero que al final pues el director fue super buena onda con él porque cuando son las tomas de cerca él solamente tenía que levantar las manos y sonreír relajarse y la cámara pues grabaron con la cámara al revés para que pareciera que realmente estaba de manos pero no porque dice que sí decía su diálogo y hace en el acercamiento mientras estaba de verdad de manos pues no podía controlar mucho como su expresión facial y como se veía y lo que decía así que de lejos si está de manos pero de cerca es un truco de cámara él tampoco se arrepiente de nada y cree que todo fue una muy bonita experiencia por su parte Cazar lamenta no haber podido estar mucho tiempo con todo el elenco y pues la verdad dice que no era como de los que salía mucho con ellos así que pues él sí se arrepiente un poquito de no haber pasado tanto tiempo con ellos Connor también se arrepiente un poco de esto aunque él sí salía un poco más con ellos pero él habla de que fue un poco lento el proceso de acercamiento entre todos y que cuando por fin lograron tener una relación súper estrecha pues ya estaban grabando las últimas escenas entonces se arrepiente de no haber iniciado con esta relación estrecha desde mucho antes pero todos disfrutaron mucho este proceso todos se llevan muy bien son muy amigos otra cosa súper positiva de esta serie es el soundtrack que está increíble las canciones son muy bonitas y la verdad es que yo estoy enamorada de estas dos series de estos dos dramas son los únicos dramas chinos que he visto no me han decepcionado así que voy a seguir viendo dramas chinos porque la verdad es que me han encantado y bueno la pregunta hoy en este video les quiero hacer una pregunta que espero leer en los comentarios si ustedes tuvieran que elegir a un actor para quedarse con él ¿a quién elegirían? ¿a Huyitian o a Dylan? yo espero leerlos en los comentarios y en el siguiente videito yo les voy a decir mi respuesta esto fue todo por este video espero que les haya gustado y que si no lo han visto pues se los recomiendo muchísimo ver estos dos dramas muchas gracias por seguir aquí por suscribirse por darle like y por compartir yo soy Pau y los veo en el siguiente videito bye bye chau chau y los veo